El laberinto es un antiguo símbolo arquetípico que en un sueño puede referirse a la locura y confusión en la vida real, que se interponen en el camino de la suerte y la felicidad del soñador. Si soñas con un laberinto, deberías intentar alcanzar el conocimiento de tu interior y orientarte en la dirección correcta en la vida. Espiritualmente hablando, un laberinto es un llamado a lo divino, refiriéndose a la vida humana con todos sus problemas y complicaciones, y por lo tanto solicitando la intervención divina. Un laberinto está asociado con la paciencia y por tanto debes preguntarte qué problema ha madurado lo suficiente que ahora es momento de ser resuelto. Soñar con un laberinto es una señal de que debes investigar los lados ocultos de tu personalidad para poder descubrir tu potencial. También es el símbolo de los sentimientos confusos y puede referirse a tus necesidades conflictivas. Encontrar tu camino a través de un laberinto denota el valor y la capacidad de resolver un problema, de enfrentarte a tus miedos y dudas y de avanzar en tu vida. Encontrar tu camino para salir de un laberinto también puede significar que un periodo difícil de tu vida acaba de terminar. Un laberinto en un sueño podría simbolizar un amor secreto que tienes por alguien que no tiene ni idea de tus sentimientos. Este sueño también sugiere que tienes la tendencia a mezclar demasiadas cosas en tu vida. Esperamos te haya gustado este corto video, te invitamos a que le des like a este, recuerda suscribirte al canal, también sabes que nos puedes dejar en los comentarios lo que has soñado recientemente y sigue explorando en el canal cientos de videos para que entiendas esos mensajes que el universo te quiere mandar. Que tengas un gran día.